En el 2020, con la pandemia, y bueno, ya después lo vamos a contar, pero este lugar fue hecho exclusivamente por personas de la provincia, arquitectos de la provincia, que son servidores públicos del gobierno de la provincia, del Ministerio de Obras Públicas, ideado por un conjunto entre Obras Públicas y el Ministerio de Salud en pandemia, todo realizado con reuniones virtuales durante todo el periodo más difícil de la pandemia, este equipo se abocó a eso, y después, bueno, poder ver que después de tanto tiempo, uno quizás lo que tiene la infraestructura sanitaria es que uno ve quizás todo lo que se innova en equipos o en programas, pero sin una estructura edilicia, no se palpa tanto cuando uno ve un nuevo edificio, un nuevo equipo de profesionales y un nuevo servicio a la comunidad. Decías recién lo de la pandemia, tengo que hacer la vinculación con las enfermedades respiratorias, la extensión de las vacaciones de invierno, ¿cómo estamos ahora en niveles acá en la provincia respecto a esta situación? Bueno, la verdad es que las enfermedades respiratorias en todo el país aumentó mucho la circulación por la ola polar que tuvimos, tuvimos en todo el país, pero bueno, en nuestra provincia por supuesto más, muchos días en los cuales no subió la temperatura y esto hizo que los virus que circulan y que son estacionales tengan un aumento en su circulación. No tuvimos dificultades, sí hemos tenido días en la ciudad de Río Grande con la terapia infantil que estaba con todas sus camas ocupadas, pero no hemos tenido dificultades en ninguna de las ciudades con las camas o con el número de internaciones siempre aumentan para este periodo y es lo que sucedió. Siguen circulando los virus, ahora vamos a esperar en todo el país una baja por el inicio del receso invernal, en las próximas semanas ya se ve la baja y esto sirve para darle tiempo a todos los niños que estuvieron internados a recuperarse y realizar un cambio de, o sea, una disminución del número de pacientes internados, pero esta es una de las funciones del receso invernal. Va teniendo primeros resultados positivos entonces el haberlo adelantado producto de esta ola polar. Sí, a ver, no fue una decisión que tomó el Ministerio de Salud, pero sí por supuesto tiene resultados positivos en lo que respecta a la circulación viral, eso seguramente sí tuvimos y ahí sí te puedo decir que tuvo muchos resultados positivos, tuvimos un enorme aumento de caídas y fracturas y cirugías por fracturas en toda la provincia en la semana en la cual no bajó la temperatura, no subió, perdón, la temperatura. No tengo los números específicos. Fue sobre lo normal. Fue algo, hicimos reunión con los equipos, fue algo, aumentaron muchísimo las cirugías por fracturas, vieron que hay fracturas que requieren prótesis, clavos, tornillos y cirugías, aumentaron muchísimo las consultas en la guardia por caídas y por fracturas en todos los grupos etarios, desde niños hasta adultos mayores, porque hubo muchos días en los cuales era muy riesgoso caminar, aunque uno ande con el vehículo, incluso bajarse o subirse el vehículo, así que eso tuvo un aumento importante, el número de fracturas por caídas en esos días.